Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Hoy, en un día tan importante, revelación de nueva y última temporada de este año 9 Venimos a hablar, por fin, del crossplay entre plataforma Finalmente lo tenemos ya terminado Los jugadores de consola, sí, cuando quieran van a poder jugar con los jugadores de PC Que tienes un amigo que juega en Xbox Bueno, pues puedes jugar con él Ya han comentado que, bueno, habrá más restricciones Y se tendrán más en cuenta algunas cosas para detectar Sobre todo, pues bueno, el tema de chetos y todo esto que jueguen en teclado y ratón en consola y demás Pero bueno, para evitar todo esto también os digo Ahora os voy a comentar cómo lo han hecho Ahora los jugadores de consola tendréis tres opciones En el menú, en la configuración del juego Dentro de estas tres opciones podréis elegir tres opciones de juego con quien queréis jugar La primera opción es jugar solo en vuestra plataforma Si eres de Xbox, pues con la gente de Xbox Y si eres de Play, pues con la gente de Play La segunda opción es para jugar con gente de consola Si eres de Xbox, pues bueno, quieres jugar con gente de Play o tienes un amigo de Play Activas esa opción y no juegas con gente de PC Y la tercera opción, como bien he dicho antes, es poder jugar en todas las plataformas junto a PC O sea, puedes jugar con amigos, si eres de Play, de Xbox y de PC Como digo, esto es una opción que tendréis en el menú, en la configuración del juego La gente de consolas que podréis en este caso activar y desactivar cuando queráis Si mal no recuerdo, como bien he dicho al principio El tema de los jugadores que jueguen con teclado y ratón en consola El mouse trap La manera de detectarlo y de hacer que ese jugador que está jugando en consolas Con un teclado y ratón, pues bueno Haya diferentes maneras de neutralizarlo, por así decirlo Será mandarlo a PC Esto es muy curioso, me hice mucha gracia cuando lo vi Y es que la persona que en consola esté jugando con teclado y ratón Bueno, pues lo mandarán con matchmaking directamente con los de PC Con la gente que debería de encontrarse en teoría, ¿no? Así que sí, en cuestión de menos de 3 minutos Os he resumido básicamente lo que es el crossplay en Rainbow Six Como digo, ya es, ya es definitivo, ¿vale? O sea, esto ya es una versión final Para la gente que no lo sepa Estábamos en versión beta, en versión alfa Bueno, pues ya estamos en la versión final Ya todo el mundo puede jugar con todo el mundo Pero sí que es cierto que los jugadores de PC No tienen estas 3 opciones que os he dicho Para los jugadores de consola Si quieres jugar como jugador de PC con alguien de consola Pues lo tendrá que cambiar el jugador de consolas, obviamente Así que bueno, opinión, ¿qué me parece? Me parece algo bueno, la verdad Me parece algo bueno Me parece algo que está bien Que metan dentro del juego Sí que es cierto que creo que llega un poco tarde, la verdad Pero bueno, nunca está mejor tarde que, pues eso Más cosas que tengo que contar para los jugadores de consola Buenas noticias Mañana, día 18 de noviembre Vais a poder jugar por primera vez los Technical T-Server Pablo, ¿cómo puedo hacer esto? No tengo ni idea No sé cómo se hace en la presentación que a nosotros nos hicieron La verdad, no nos lo enseñaron Simplemente comentaron por encima que ahora los jugadores de consolas Incluya los de Xbox, incluya los de Play Podrán jugar por primera vez a los servidores de prueba Ubisoft Así, esto han dicho ellos El feedback será mayor y lo tendrán más en cuenta Como digo, ¿cómo se hace? No tengo ni idea Buscarse la vida Yo creo que muy difícil no tiene que ser Al final será descargarse como en PC otra vez el juego de nuevo Mañana estaremos en directo jugando la nueva temporada ¿Vale? El día 18 Y si, bueno, queréis alguno y sois de consolas Pues bueno, probamos el crossplay y vemos si podemos jugar Y realmente poquito más La verdad, tengo ganas de ver cómo afecta todo esto en PC Sobre todo Y si realmente afecta en algo al juego tener crossplay en todas las plataformas Aunque sí que es cierto que la verdad Me gusta que esté hecho así Pero obviamente le quita más el hype que tiene Y es que la gente de PC, pues al final no puede elegir Estas tres opciones que sí que tienen los jugadores de consola Obviamente, ¿vale? Lo veo algo lógico, no digo que no Pero bueno, a lo mejor es que yo estoy muy negativo Y no lo veo nada del otro mundo, la verdad Cuando hace años lo estábamos pidiendo a gritos Eso es... Yo creo que lo que falta, tío, es ya ponerlo gratis Tú ya pones gratis el R6 Y a lo mejor ya ahí otro gallo cantaría Pero yo qué sé, al final pedimos cosas Terminan llegando y no nos terminan sorprendiendo tanto Como decíamos antes que parecían ser Así que veremos a ver cómo afecta, como digo esto, a Rainbow Six Chavales, espero que os haya gustado este vídeo Vais a tener un vídeo más probablemente, ¿vale? Hablando sobre el Elite de Maestro Que han sacado el Elite de Maestro Que, por cierto, ya podéis comprar en el juego normal Dejar un fuerte me gusta Compartir, ¿vale? Sobre todo el vídeo de Blackbird Vais a tener muchísimos shorts Sobre Blackbird Y más cosillas importantes de la nueva temporada Muchas gracias, como siempre Gracias, Ubisoft, por invitarme un día más Y nada, nos vemos en la próxima Chao, chao